Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. Conoce los puntos que se detienen el acuerdo para legisar un nuevo paquete de ayuda económica para enfrentar el coronavirus. Los negociadores en la Cámara y el Senado trabajan con el tiempo por encima para hacer un acuerdo con un paquete de estímulo, aunque sin un cheque de estímulo antes de que el fin del año para financiar el gobierno y brindar ayuda a millones estadounidenses que luchan contra la pandemia. Los puntos conflictivos de la última hora amenazan con llevar conversación a la próxima semana y puede orinar un acuerdo a pesar de impulso para un acuerdo que se construye de hace siete días, informó este martes el portal de O'Hill. Los senadores tenían programado permanecer en Washington hasta el 18 de diciembre, aunque inicialmente se estimaba que salían de vacaciones el 11 de diciembre para pide a los legisladores tiempo suficiente para ponerse en cuarentena. Tenemos mucho trabajo que hacer y solo unos días para hacerlo, dijo el senador Dick Durbin en el programa The Suite de ABC News. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que era un acuerdo sobre los proyectos financiados para el 2021 en que se podía incluir paquetes de estímulo económico y segundo cheque de estímulo. El líder republicano dijo a los periodistas, Creo que ambos estamos interesados en obtener un resultado tanto en presupuesto como en un paquete de coronavirus. Los negociadores llegaron a un acuerdo sobre la cifra de primera línea de los 12 proyectos de ley de financiamiento del gobierno a fines del mes, pesado a que los negociadores han llevado los problemas no resueltos con sus líderes. Pero el liderazgo de los partidos aún necesita desagradar una larga lista de puntos conflictivos, como el muro fronterizo, las camas de servicios de inmigración y control de aduanas, y la atención médica a los veteranos. Tiene la esperanza de que lograríamos este objetivo el jueves de sofrutar nuevamente. Las cosas no están moviéndose tan rápido como creo que deberías hacerlo, dijo el bien en la línea de la mayoría de la Cámara de Representantes, Jenny Hoover. Junto con la conversación de financiamiento del gobierno, se encuentran los esfuerzos para romper un destacamiento de un mes en las negociaciones por el paquete de estímulo económico y segundo de estímulo de coronavirus. A medida que los casos aumenten, de todo el país y algunas ciudades y estados restablecen la medida de bloqueo ante las vacaciones, pero se agregó que esperaba que le impuso un posible acuerdo de alivio económico, un alivio para el coronavirus, acelerar discusiones sobre el presupuesto, un grupo bipartidista y bajamerales de los legisladores presenta la semana pasada una propuesta para un proyecto de ley de 908 billones de dólares que se espera publicar el texto de acuerdo desde el lunes, aunque a fines de la semana pasada aún no tenía la relación final sobre la protección y la responsabilidad o ayuda estatal y local. Esto es un obstáculo para el grupo bipartidista, pues los demócratas han sido castellosos con el impulso de Macone por la explotación. Esto es un obstáculo para el grupo bipartidista, pues los demócratas han sido castellosos con el impulso de Macone por la protección y responsabilidad, mientras que algunos senadores republicanos ven más dinero para los estados y ciudades como algo inadmisible. Nuestra propuesta final probablemente saldrá a principios de esta semana y entonces podríamos modificarlo según será necesario, dijo el senador Bill Cassidy a Fox News. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.